Te hago una pregunta. ¿Sabes quién es considerado la primera mujer demonio que existió? Si dijisteis cualquier nombre que no es el que vas a escuchar, déjame decirte que estás equivocado, puesto que existió antes de la creación del mundo que tú conoces. Fue una figura femenina de la que tal vez hayas escuchado hablar. Estuvo en el paraíso junto a Adán. Y no, no es Eva, obviamente. Te presento a Lilith. Sí, como lo estás escuchando. Si no la has escuchado, déjame y te explico. Si ya lo sabías, quédate igual porque te contaré cosas que de seguro no sabías. Lilith es una figura presente en las antiguas religiones mesopotámicas ya en el tercer milenio antes de Cristo. En la religión de la antigua Mesopotamia, que se encuentra en textos cuneiformes de Sumeria, Asiria y Babilonia, Lilith significa espíritu o demonio. En la demonología judía, que es de las religiones más ligada con los demonios, se dice que Lilith es considerada la primera esposa de Adán, creada con él antes que Eva y supuestamente el demonio primordial. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué la creación de Eva, de hecho, es relatada con detalle en el segundo capítulo del Génesis? Pero ya en el primero se afirma que Dios creó a la humanidad varón y hembra, lo que dejó margen a los cabalistas medievales para elaborar el relato satírico de la primera esposa de Adán. Como puedes deducir, Lilith estuvo en el paraíso por poco tiempo, esto debido a que Lilith estaba en perpetuo conflicto con su marido porque se negaba a obedecerle y finalmente fue desterrada del jardín del Edén y prefirió vivir con los demonios antes que volver con Adán. Una vez con los demonios, Lilith obtuve sus grandes poderes, que te relataré a continuación. Ella es el demonio femenino primordial asociado a las tempestades, del que se creía era portadora de las desgracias más grandes, las enfermedades más mortales y la muerte. Además de ello, también la figura de Lilith se considera una peligrosa, demonio nocturna, que es sexualmente licenciosa y que roba bebés en la oscuridad a las familias más horribles. Pero ¿cómo fue que ella se relacionó con los demonios? La historia es muy intrigante y es la siguiente. Lilith, encolerizada con Adán y aceptado el destierro, pronunció el nombre mágico de Dios. Se elevó por los aires y lo abandonó. Saliendo del Edén fue a dar a las orillas del Mar Rojo, hogar de muchos demonios. Allí se entregó a la lujuria con estos, dando a luz a los Lilim. Cuando tres ángeles de Dios fueron a buscarla, ella se negó, por lo que el cielo la castigó haciendo que muriesen cien de sus hijos al día. Y desde entonces, las tradiciones judías medievales dicen que ella intenta vengarse matando a los niños menores de ocho días, incircuncisos. Ahora hablemos de su aspecto. ¿Cómo luce este demonio? De por sí, pudieras creer que es horrible, pero no. No todos los demonios son horrendos. Por el contrario, es considerada la más hermosa de todas. Júzgalo tú mismo o tú misma. Se le representa como una mujer extremadamente hermosa, generalmente desnuda, con un cuerpo voluminoso que sería la envidia de cuál mujer. Y añádele a esa descripción, símbolos de serpiente y una larga cabellera. Y tenemos que lo estás viendo en pantalla. Naturalmente existen tradiciones y autores que rechazan la existencia de Lilith, pero sea como fuere, no podemos negar que por lo menos en la demonología más antigua que se tenga registro, ella estuvo presente. Ahora bien, ¿cómo fue creada Lilith? ¿Fue el mismo Dios quien la creó? Bueno, deja y te lo cuento. El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer se encuentra en una interpretación rabínica de Génesis 1, 27. Y antes de explicar que Yahvé dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, el texto del pasaje que te dije reza así. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Ahora bien, hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado dos veces. Pero si no te convence aquí hay otra interpretación, indica que Dios creó en primer lugar una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva. ¿Qué crees entonces tú? ¿Fue Lilith el demonio primordial que se tenga registro y primera mujer de Adán? Tú eres juez, pero si aún no te queda certeza, te relato lo siguiente. El Génesis Raba, de Midrash sobre el libro del Génesis, recopilado en el siglo XV en Palestina, considerado de los más importantes. Señala que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación. Entonces Yahvé había dispuesto que Adán diese nombre a todas las bestias, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante él en parejas, macho y hembra, Adán, que ya era un hombre de veinte años, sintió celos de su amor. Por ello exclamó, todas las criaturas tienen la pareja apropiada, menos yo, y rogó al Dios que remediara esa injusticia. Entonces Yahvé formó a Lilith la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán. Avanzando más en la historia de este demonio. En los textos en hebreo, el término Lilith o Lilith, traducido a veces como criaturas nocturnas, monstruo nocturno, bruja nocturna o pagao, aparece por primera vez en una lista de animales en Isaías 34, 14. Esta referencia no aparece en la mayoría de las traducciones comunes de la Biblia, así que si cuando leístes la Biblia y no viste a Lilith que sepas que no es un error de impresión. En los rollos del mar muerto, el término aparece por primera vez en una lista de monstruos. Inscripciones mágicas judías en cuencos y amuletos, a partir del siglo Spippadete Cristo, identifican a Lilith como un demonio femenino y proporcionan las primeras representaciones visuales de ella. A partir del siglo VI d.C., Lilith se menciona en la literatura rabínica y en copas mágicas judías, apareciendo en muchas historias. En la actualidad, ella ha quedado como un recordatorio de aquellas mujeres que no desean por ningún motivo someterse al poder de los hombres ni a ser sumisas. Por último, si te ha gustado este vídeo agradecía mucho tu pulgar arriba y que lo compartieras con un amigo. Suscríbete si quieres ver más vídeos así. Muchas gracias.